... Pasos, y tiene vínculos con la nueva región también porque es parte de la cultura, parte de la historia, parte de la realidad, que nos toca vivir tanto en Yuble, en Chillán y en la Fintura Comuna. Oye, Erex, bueno, tú que estuviste in situ ahí en el colegio, pudiste ver la cara con la que llegaron los alumnos, ¿cómo era? ¿Eran de pena, de rabia, de sueño? Algunos, los más chiquitos, llorando, por supuesto, como todos los años, los niños chicos lloran porque no se quieren quedar solos, el apego a los papás es muy grande, pero después ya se va socializando durante el día y no pasa nada, o sea, ahí se van incorporando, los profesores de primero, segundo, tercero son muy acogedores, bueno, todos los profesores igual, pero ellos tienen una dedicación muy especial para los niños, entonces eso les hace muy bien a ellos y les gusta mucho que los acojan y además que ahora de primera a cuarto básico tienen profesores ayudantes, o sea, la profesora jefe o el profesor jefe de primera a cuarto básico y una profesora ayudante que también es profesora titulada, que ayuda en el aula, en las actividades, en la generación de guías, en la generación de trabajo, la calidad fía, que es lo que más se trabaja en los primeros tiempos y todo lo que sea la parte didáctica, lo ves entre los dos, entonces eso es muy bueno porque se ayudan mucho los profesores a tener un ayudante. Eres, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir un poco para enviar un saludo, para que aprovechemos los dos de enviar un saludo hacia Argentina, fíjate, porque nos está llegando un whatsapp que nos están viendo ahí todo el grupo humano de Radio Rivadavia, encabezados por nuestro amigo Juanma que estuvo aquí haciendo pasantía en nuestra ciudad y acá en nuestro canal, así que muchas gracias por estar viéndonos a través de nuestra señal online. Un gran saludo pues. Desde San Rafael en Argentina. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel de la Radio Rivadavia, una radio muy grande en la Argentina. Es una cadena nacional. Es una cadena nacional, es como para nosotros la Radio Vio Vio, la cooperativa, son radios de cadena, la ADN también. Que se escuchan bastante a nivel nacional. Se escucha mucho, en la Radio Rivadavia se escucha mucho. Y tipo me dice once y media más o menos, me van a llamar para hacer un enlace en vivo ahí a través de la radio, así que para que también nos escuchen porque vamos a estar principalmente hablando de nuestra región, de nuestra provincia de Ñugla. Un gran saludo. Un gran saludo entonces, muchas gracias por estar viendo. Eres, bueno y comenzó el Super Lunes. Exactamente. El esperado Super Lunes. Fue anunciado como nunca. Con bomba y platillos. Desde que llegamos a Argentina, vengo escuchando yo de vuelta porque estuvimos dos. La otra semana pasada estuvimos allá. Bueno, ahí estuvimos con Marco, compartiendo con muchas personas que ya dijimos ya en su momento, ellos son muy gratos, muy amables, muy gentiles, muy cariñosos, amistosos. Y a nosotros los chilenos y especialmente a los nublesinos nos quieren mucho. Sí, bastante. Así que estuvimos ahí acompañados por los alcaldes de Burles, don Jorge Hidalgo, el alcalde de Ranki, el don Benito Bravo, el de Giquel, Manuel Pino y otros señores que estaban delegados de San Carlos y de Portosuelos. Concejales también de Burles, empresarios turísticos, empresarios turísticos, comunicación. A quienes también les enviamos un gran abrazo, un gran saludo para ellos. Entonces desde la llegada de estos días, lo único que se hablaba de Super Lunes. Al final llegó el Super Lunes en la mañana un taco en Santiago, pero Super Lunes muestra solo Santiago. No sé si mostraron algo de Concepción o algo de Valparaíso, de Chillán, para qué decirlo. Creo que lo muestre. Nosotros vamos a salir a hacer reportes de aquí para que la gente... Ahora me alegro que ya el anuncio del tiempo, varios canales estos días he visto desde el año pasado, como de mitad de año en adelante, empezaron a nombrar Chillán como ciudad importante, como capital ya regional. Casi todos los canales se los saltaban. Todos los canales se los saltaban, porque antes decían Rancagua, Talca, Concepción y Temuco. Y Chillán y Los Ángeles pasaban obviamente por alto. Ahora cuando nombran Chillán, nombran Chillán, Concepción, Temuco. Nos nombran casi Los Ángeles, muy pocos canales en solo Los Ángeles. Pero los van colocando en el que sea bajito y con letras chicas. Los van colocando, sí. Pero están nombrando las capitales regionales que eso también ya para Chillán es muy importante porque, digámoslo derechamente, porque mucha gente todavía lo cree. El Número de la Región está aprobado. Está aprobado en el Senado total. No hay otra mirada hacia atrás. Entonces eso es un hecho. Y está aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. En general se aprobó el proyecto ahí. Ahora comenzamos este 7, 7 de marzo. Esa es la información que yo tengo. 7, 14. Y ahí el 21 veremos qué es lo que va a pasar. Se va a tratar en la Comisión de Gobierno Interior. Y paralelo, en la semana siguiente, comienza a tratarse en la Comisión de Pesca. Porque el tema de pesca es un poco burroso, va a ser complejo. Sí, ese va a ser más complicado. Porque los pescadores de Concepción y la presión que tienen los parlamentarios de Concepción, fundamentalmente desde el Gran Concepción, de la provincia de Concepción, que son las comunas de San Pedro, Talcahuano, Pesco, todas las comunas pesqueras, allá también más a la ribera del Golfo de Arauco, tienen presión que ellos quieren seguir perteneciendo, que no quieren que la región de Añubles se divide, se divide porque ellos así vienen a pescar hasta la ribera del Río de Rata con toda libertad. Y después les va a cambiar la vida, les va a cambiar la situación. Así es. Aunque hoy día está el proyecto de ley presentado con región contigua, que se llama o bimarítima, mejor, para hacerlo, o sea, una región, las dos regiones van a tener vínculos en la parte marítima, tanto en la región del Bío Bío, que es la región madre, y en la nueva región de Añubles, tendrían vínculos de todas maneras iguales y podrían ellos pescar y hacer uso de las aguas madridas de esta zona. Pero no es menor, que ya lo hemos dicho, ya estamos Marco y televidentes, que los ciudadanos que cubren a Trauaco y Coelero me piden que solicitemos, que trabajemos, que lucimos en el futuro en la exclusividad marítima. En la exclusividad. O sea, bueno, yo les he dicho y el compromiso que tenemos con ellos, primero lo primero, dejemos que se nombre y se cree en la región de Añubles, y después se levanta un gran movimiento marítimo en todas las comunas costeras que son como 6 o 7, que ya componen la provincia costera, que ellos debieran luchar para tener una exclusividad. Claro que sí. Porque no corresponde que una región tan grande como la del río Mío se venga a aprovechar del hermano mayor menor, que somos nosotros los río Encinos, de la parte marítima. Porque esa es una oportunidad muy grande que se les abre a los amigos pesqueros de esa zona, porque ellos se pueden proyectar en el futuro como una gran zona de pesca, porque allí está concentrado el mayor número de pesca en la ribera del río Itata, por los plantos, por los alimentos que bajan de los 5 ríos que componen el río Itata, en que lo alimentan, y llegan estas aguas allí, entonces obviamente allí se concentran los peces menores, luego los mayores, entonces vienen todos los otros a alimentarse, ahí a esa zona y por tanto está la concentración, y la parte de marisco también. Y ese va a ser un punto súper... La jaiva, todo eso está en esa zona. Sobre todo la jaiva, son muy conocidos. Todo el sector de la rinconada por la jaiva. Rinconada, al frente de Dichato, toda esa zona desde Dichato hasta llegar a Pudá, bueno, pasa de Pudá a Puyaray, que es el límite con la séptima región. Puyay. Puyay, ese es el límite. Entonces es muy largo, muy intenso, más de 60 kilómetros de mar, donde tiene mucha concentración de pesca. Puyay además es un sector bastante conocido para el surf, muchos extranjeros vienen también a aprovechar esas olas. Y eso se va a potenciar mucho como centro turístico en el futuro, porque van a ser de la nueva región de Ñuble, y luego la gente va a ir a ese lugar, y van a concentrar, y va a haber más cabañas, que se están ya proyectando en esa zona del Puyay. Bueno, y decirle también a otros televidentes que ahora tenemos la carretera conectada en la costa, así que de Copquecura fácilmente uno puede ir bordeando la costa y llegar a Curaní, Pepeyú, todo el borde costero. Después más al norte, o viceversa, desde Talca se puede venir a Concepción por esa zona. También. Pero ya cuando esté pavimentado desde Copquecura hasta el río Itata, que también se va a hacer un puente, pasa el río Itata hacia la parte de Perales, y luego sigue por Pudá, ahora viene Pudá ahí, y luego Pingueral y llega a Lichato para llegar a Concepción. Yo hice esa ruta de Copquecura a Curaní, y son más de 25 minutos nueve, bordeando la costa, un paisaje espectacular. Así que la carretera es Pedita, muy conectado estamos ahí con eso también. Bueno, como tú bien decías, ese va a ser como un punto en conflicto, principalmente el tema pesquero, y eso puede dilatar un poco más ahí el exerto, porque van a tener que haber negociaciones, modificar algunos puntos, me imagino, del proyecto original. Bueno, van a dilatar por las presiones que hay. Hay mucha presión de los pesqueros, de grandes empresas pesqueras de Concepción están presionando fundamentalmente a tres diputados, pero esos tres diputados están, obviamente, haciendo ruido al interior de la Cámara, que es el diputado Ulloa, el diputado Risenberg, que es hermano de la señora Yekenil, que es la senadora Yekenil para Risenberg, y el diputado Norambuera. 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 Entonces, los tres diputados, yo he conversado ya con el diputado Ortiz, nos apoya, siendo pesquista, nos apoya a nosotros, es el papá del alcalde de Concepción, pero sigue apoyando el proyecto de Nueva Región. El diputado Marcelo Chávez, también igual, nos apoya y él es el que preside esta comisión. Entonces, me dijo que estuviera tranquilo, que esto debiera manejarlo él, porque me llamó la atención, y lo digo con mucha franqueza y libertad, es transversal también el diputado Germán Becker, desde Amuco, él presidió la Comisión de Comisión de Comisión de Interior ese día, porque la diputada Sicardini no estaba presente. Entonces, él manejó muy bien y rápidamente para que se votara el proyecto de Nueva Región. Entonces, no lo dilató en el momento, porque algunos estaban pidiendo, no, dejémoslo para marzo, dejémoslo que cuando volvamos ahora, la primera semana de marzo, que ya estamos en semana de trabajo parlamentario, entonces, no dijo, se vota ahora, y quién le parece, preguntó a la sala, porque tiene que preguntar, no es decisión solo personal de él, lo preguntó, dijeron, ya estamos todos dispuestos a votar, entonces, trabajamos para ir votando uno a uno el proyecto al interior de la Cámara de Diputados de la Comisión de Gobierno Interior, entonces, se aprobó. Si no olvidemos que ya se aprobó en la Cámara de Diputados esa área, pero como les dije, faltan tres, falta la Comisión de Pesca, la Comisión de Hacienda y el voto general en la Cámara de Diputados, que yo presumo que no debiera darse más allá de mayo, junio, porque, incluso, si se da antes del 21 de mayo, obviamente que tendríamos un anuncio de parte de la Presidenta de la República. Los hermanos va a resumir. Claro, los hermanos sí. Nosotros hemos contado con el apoyo de la UDI, con el apoyo del senador Víctor Pérez, con el apoyo de otros parlamentarios que son de la Unión Democrática Independiente del país, y nos apoyan en su totalidad, pero ellos siempre han estado con el asunto de, como decimos, buen chileno, con tira y escogen. No habrá compromisos políticos. Está también la libertad de ellos, también los compromisos políticos que también tienen con la zona, con su zona del Gran Concepción, pero eso no quita que nosotros no seamos respetuosos de las autonomías, de las libertades, de los parlamentarios, que de ellos también tengan para tomar una decisión para votar o no aprobar una ley. Aquí nosotros apuntamos de los 120 diputados, tengo entendido que 118 son los que están en condiciones para poder votar, porque algunos que están excluidos, los que no pueden votar en el momento determinado, pero de los que estén en sala, yo apuesto que más de 100 diputados debieran darnos su apoyo. Por lo que tenemos conversado, por lo que hemos hablado con ellos, con cada una de las bancadas, si solamente me falta la bancada de UDI. La bancada de la UDI no lo pudimos hacer, pero ahora el diputado Jorge Zabat me va a hacer los nexos para que yo de aquí a mayo, ahora tengo los días lunes un poco más libres porque ya no voy a Concepción, entonces voy a estar siempre en el Canal 21, pero me puedo ir algún día lunes o domingo en la noche para estar el lunes porque ellos están todos los diputados en la Cámara de Santiago. Ahí atienden a los ciudadanos, ahí reciben a las comisiones, reciben a las entidades, siempre los días lunes. Así que el día lunes libre me viene, pero como dice el dicho, como anillo al dedo para poder ir a hacer las gestiones, hacer el lobby necesario porque digamos y seamos francos por todos estos cuestionamientos. Quiero aprovechar también de agradecer a todas las personas que han hecho muchas cartas de agradecimiento, de felicitaciones y de reconocimiento al presidente de Ñuble Región. Están apareciendo tanto en Crónica Chillán como en la discusión cartas de felicitaciones. Le agradezco a todos los amigos que lo han hecho y bueno, las libertades son quien quiera hacerlo que lo siga haciendo porque eso salió a raíz de un cuestionamiento iniquo, diríamos, un poco atolondrado, desinformado, desinformado, que pueda decir un señor de acá de Chillán, de Cori Ñuble fundamentalmente, que como el presidente de Ñuble Región pueda andar paseando con plata de Ñuble Región fuera del país. O sea, lo cuestionó, lo preguntó, no lo afirmó, porque si lo hubiese afirmado, eso sería un delito, un daño moral y también jurídico que lo deberíamos haber demandado firmemente para ese tema. Entonces, lo pregunta, pero al preguntarlo pone en el tapete el cuestionamiento. No deja ahí dando vueltas. Obviamente que el presidente de Ñuble Región viaja con sus platas personales, tiene su sueldo, tiene sus vacaciones y lo mismo que su esposa porque andaba con la familia Los Ches, la señora y el hijo. Entonces, los dos trabajamos y qué cuesta pagarle un pasaje al hijo. Entonces, y además que Ñuble Región de Seamos Franco no tiene entrada. Solamente el amigo Cassiano Andalaya que nos hace un aporte. La cobratía de agua de Quiriquina y basta, sobra. Ya la Cámara de Comercio nos aportaba 10 mil pesos, pero son no sé cuántos miles de socios al final vendíanse por cada uno ni 100 pesos de cada uno de los... ¿Y quién se beneficia acá en Chillán? Es el comercio con la nueva región de Ñuble. Es el comercio que se va a potenciar. Entonces, nos quitaron la subvención ya hace más de un año que era de 15 mil pesos al final. Primero 10, después 15. Entonces, obviamente que ellos también han apoyado mucho, han inducido a Connúble como si fuera una tremenda entidad técnica que le llaman. Si técnico, yo no conozco más de dos o tres que están al interior de ese grupo porque son ni 10, creo que son. Solamente está Don Benito Maña que es de un gran académico de la Universidad del Bío Bío a quien le reconozco su trabajo y se le da que ha hecho su cuestionamiento a este tema pero los demás no veo que hayan hecho un aporte tan grande a nuestra ciudad. Entonces, ellos estaban como denostando al presidente de Ñuble Región diciendo que no ha hecho mucho, que habla más del corazón más que de lo técnico. Oigan, si todo es parte de la acción, el corazón, la historia, no podemos reconocer la historia, las tradiciones, que hablamos de la romanticismo de que acá nació Prada o Higgin y los Parra, la Marta, Marta Molunet, Marta Colby, o sea, como que eso fuera un sentimiento de corazón. El senador a la mano entonces quiere decir que se llevó por el puro corazón cuando dijo leyó esa lista larga de más de 20 hijos e hijas nacidas acá y por eso quiero que Ñuble sea región, o sea, quiere decir que también el nombre estaba mal. Yo le creo al senador Alamán que lo hizo con todo su sentimiento y con toda su fuerza que esa era una razón más. Hay razones técnicas que le hemos dado, por supuesto, razones científicas por qué queremos que Ñuble sea región y también razones de sentimiento porque nosotros queremos que la cuna de nuestros hijos e hijas sean reconocidos. Yokoa porque lo he visto en un diario de Los Ángeles, en Los Ángeles siguen manifestando y fundamentando que O'Higge nació en esa zona, no nació Ñuble, que nació allá en el Palpal y eso se lo está peleando hoy día a Bulles y se lo está peleando también Los Ángeles porque él iba a la hacienda del Roble que está en el Palpal, en esa zona donde él vivió mucho tiempo y que él supuestamente había nacido ahí y no en Chillán Viejo. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque aquí a Río Revuelto ganancias de pescadores porque muchos se pueden subir al carro a la victoria. Incluso Bulles tiene en la gestión anterior no lo conversé con Don Jorge Hidalgo pero ellos tienen mucho interés de que una universidad les certifique de que efectivamente está en el Palpal y no en Chillán Viejo. Así que eso se lo están peleando los amigos de Bulles con Chillán Viejo y si Los Ángeles introduce ahora esta moción histórica todo el mundo lo reconoce que él vivió en los roles nadie le quita nadie le quita eso está Huepin y Tucapel cuando uno va por la ruta de Yungay hacia Los Ángeles por esa ruta ahí está el fondo de la hacienda donde vivió O'Higgins y también lo justifica de que una mujer una dama mapuche lo crió lo ayudó a criar le enseñó muchas costumbres y ahí nació también lo de él que le dio mucha energía lo guerrero lo fuerte lo veloz para tomar decisiones lo aprendió también de la de la garra mapuche que ellos tienen y que la han tenido históricamente no olvidemos que los españoles fueron los únicos en el mundo que no los dominaron hasta el día de hoy no están dominados por eso es súper importante antes de emitir alguna opinión informarse un poco principalmente con este tipo de cuestionamiento que tú bien decías también la prensa tiene que no dar caída a cualquier disparate que uno llegue y se le ocurre hablar uno tiene que filtrar también un poco y lo más importante es ir a la fuente porque si no cuesta nada ir a la fuente hablar con el presidente de la región en este caso contigo con los comités con la junta misma y preguntar efectivamente de dónde salen los recursos para emitir una opinión más formada para eso están las instituciones y tesoreros que es un empresario está un secretario que es un académico ex académico de la universidad o sea yo en la región no está compuesto por cualquier persona porque muchos nos miraban a huevo hay profesionales idóneos que están acá como dice el dicho en su momento nos miraban a huevo otros decían no ya ustedes cumplieron hasta aquí nomás los jubilaron para afuera y los jubilaron y ahora ahora venimos nosotros que tenemos el poder político no si la cuestión es política pero la tenemos que hacer entre todas por eso me ha gustado mucho la actitud que tenía este gobernador que llegó el señor Álvaro tiene un apellido Migueles Migueles entonces este señor ha llegado con una tremenda tranquilidad con una humildad y un trabajo para servir a la comunidad y hemos y hemos estado trabajando reconociendo que yo en su momento le dije por ningún motivo queremos aguantar que nos venga alguien de afuera algo que dijo el senador Víctor Pérez también el viernes que en nuestro programa que había gente idónea aquí en nuestra ciudad que por qué traer gente de afuera por los famosos compromisos políticos exactamente si en eso fuimos muy enérgicos muy fuertes pero después raya para la suma uno se da cuenta que al final estábamos en una situación de nuestra zona se estaba quemando ardiendo en llamas no podíamos estar peleando por ese tema no era el momento yo tengo obviamente un conocimiento y una y una actitud de de sintonizar con lo que estaba viviendo la realidad no íbamos a estar peleando por la llegada del gobernador mientras estábamos incendiándonos por favor o sea eso y mucha gente me lo reconoció lo valoró cuando yo ya dije en la prensa aceptamos que así sea porque esa es la voluntad del ejecutivo de la presidenta de la república entonces por tanto se abre el espacio y entre huaco así como nos hizo Gilles con San Martín nos dimos un abrazo de la paz y coincidentemente cuando yo estaba hablando él llegó al acto así que aproveché también de hablar de la unidad de que aquí en la región lo tenemos que tener entre todos de la A a la Z de la izquierda a la derecha todos los campesinos los alcaldes entonces todo componemos en la región y eso a él le gustó mucho cuando él habló obviamente que dijo que también él reconocía que no era de la zona pero que él venía con la disposición de aportar a nuestra zona y bueno me pareció bien así que cuando terminó de hablar me paré nos dimos un abrazo un saludo y quedamos tal cual y lo hemos visto muchas veces ahora estos días a lo mejor ahora voy también a la gobernación nos vamos a encontrar entonces porque tenemos algunas conversaciones pendientes que tenemos que ver con la aerolínea Albatro y con la aerolínea Lowe que va a llegar a Chillán entonces ya llegó Concepción tiene ya los permisos hechos pero ellos iban a venir acá a Chillán primero a hacer como una rueda de prensa hacer una rueda de prensa en la semana creo que esto va a ser entendido lo voy a comenzar a ir con Edgar Jim Pérez que va a ser representante él es de Aeroyubles pero de Alous y Albatro para poder vender los pasajes tener toda la conexión acá entonces si Chillán logramos que esto sea un vínculo de conectividad más cercano a Concepción porque seamos francos las personas no demoran cinco horas demoran al bus pero es lo que se cuenta desde el terminal porque una persona ¿cuánto demora para llegar al terminal? ¿ya una hora o media hora? ¿Alla Conce? aquí en Chillán para llegar al terminal y salir a Santiago demora una hora o media hora pero después dice que se demora una hora de ir al aeropuerto en la tramitación de internación hay que llegar con una hora de anticipación una hora más pero después son 45 minutos y allá son desde el aeropuerto hasta Santiago no es más allá de 45 una hora pero el viaje de las 6 horas que una persona se demora a Santiago tiene un precio mayor por el hecho de demorarse tan poco tarde en pie y llegada a Santiago esa es la gracia que tiene todo entonces Albatro va a tener el avión de 30 pasajeros diario al comienzo quieren experimentar lunes, miérprete yo creo que claro y luego también escalar los días ellos salen de Concepción a un valor mucho más barato que lo que hacen LAN y LATAN y Skype entonces obviamente que va a permitir también bajar los precios los valores de los pasajes así que todo eso es interesante excelente noticia y también para el Valle de Tata otra noticia interesante Lowe tiene viaje toda la semana a República Dominicana y Haití pero fundamentalmente a República Dominicana para que los empresarios de los vinos pongan sus productos directamente en los hoteles de República Dominicana de Punta Cana hay que estar atentos entonces cuando vengan acá a Connecticut para poder gestionar cuando vengan queremos hacer la reunión también con los viñateros y porque son parte de nuestra historia y parte de nuestro futuro futura región de Ñuble y son ciudadanos que trabajan la tierra y trabajan sus productos y que mejor colocarlos afuera ya habrá lo más probable las empresarias de las mermeladas las empresarias de los frutos secos que es muy interesante porque eso me llamó también la atención en el hotel Mieres y en el hotel Royalton de Punta Cana que ponen al desayuno mucho cereal y mucha fruta seca para el desayuno entonces las personas los niños fundamentalmente el cereal con yogur porque ponen variedad de yogur es impresionante variedad de fruta seca yo cuando ya no tenía muchas ganas de comer porque me tiraba más por los frutos secos y mucho marisco mucha variedad de marisco claro más de 25 variedades todo era 25-25 25 variedades de carne y vacuno 25 variedades de pollo y pavo 25 variedades de marisco y variedades de poches y variedades de fruta entonces era todo 25 era todo vamos a decir una cosa es para volver como con 10 kilos es para no verlo claro uno puede subir muchos kilos pero al final el desgaste también del mar la caminata el baño hace que que desgaste mucha energía claro pues el calor la humedad también te hace también ahí botar bastante energía también y sumar Erex algo bueno terminó también el fin de semana los eventos que estaban agendados para la temporada de verano el evento de Portezuelo el evento solidario que lo venían a promocionar acá Omar Becerra junto a la empresa de Inmunosalud y por supuesto los voluntarios de Portezuelo fue todo un éxito abrieron con los vasques a las 6 y media de la tarde y creo que se juntó alrededor de 7 mil personas ahí en este gran evento solidario cuyo costo de entrada era de 2 mil pesos que iba a ir directamente en beneficio del cuerpo de bomberos y de todos los damnificados de nuestros incendios así que muchas gracias a toda la gente que pudo ir y pudo presenciar este show y principalmente cooperar si a mi me gustó mucho eso y lo están haciendo en varias comunas Santa Cruz también lo hicieron de la misma manera y otras comunas más en la séptima y sexta región así es pues me gustó mucho yo estaba invitado pero no estaba en la ciudad de Chillán estaba haciendo otro perestero y visita no pude estar presente pero obviamente que me hubiese gustado estar y Porto Suelo bueno mi comuna madre la reina madre yo estudié ahí me desarrollé viví muchos años después volví de cuando regresé a la Universidad Católica a hacer clases de filosofía al liceo Nuestra Señora del Carmen donde yo estudié y había varios profesores que fueron mis profesores y obviamente cuando llegué bueno llegué de Santiago había estado fuera del país mucho tiempo para ellos era un honor que un ex alumno saliera directamente a la Universidad Católica que costaba mucho entrar en esa época ¿tú conociste al curita entonces? claro éramos muy amigos con él salíamos mucho cuando yo lo acompañaba a los campos yo aprendí muchas cosas con él del trabajo social lo que yo mismo hago hoy yo creo que se debe a eso también eso lo dijo el alcalde de Chihuahua el otro día cuando él habló antes que me tocara a mí ese día y reconoció esa parte que es como un visito social que está en nuestra mente en nuestro quehacer de luchar y trabajar por los demás porque eso es lo que hemos hecho con Chaviento y María con Chapelambre y la gente que no nos gusta porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todos yo reconozco como disfragación que no les debo caber bien a todos pero yo lo veo en la presencia de la gente en la calle eso es lo que uno se queda yo me paseo ahora por el paseo Arauco con la frente en alto porque no tengo nada que esconder la gente me saluda me felicita y bueno y aprovecho de dar un rosario largo también de la persona que a uno con Chavito es que se ha creído incluso hay o sea tienes que ir a hacer un trámite con toda la anticipación más o menos para poder llegar a este exactamente me pasa mucho que me tengo que detener en el paseo Arauco para seguir conversando con la gente y obviamente me doy el tiempo para hacer es el precio de la fama pues EREX así dice así dice en fin lo más importante es que uno está trabajando por el bien de los demás yo tampoco yo me siento feliz como profesor lo que yo estoy haciendo trabajo de martes a jueves para que la gente también diga porque uno dice ¿por qué se ve tanto por acá? bueno ¿cuándo trabaja? está bien o sea el horario está concentrado de martes a jueves el día viernes soy dirigente regional del colegio de profesores tengo obviamente 12 horas gremiales que son a todos los dirigentes nacionales se nos concede 12 horas que se nos paga de todas maneras pero tenemos que hacer actividad gremial yo visito las escuelas acompaño a los profesores acompaño a la asesoría jurídica a los profesores porque muchos tienen que hacer demanda de maltrato de persecución de daño de muchas cosas que le sucede al profesor y esa es mi labor como dirigente de la región del BIO-BIO 54 comunas que tengo que visitar y usted verá que en un día entre el día lunes y el viernes tengo que compartir este hecho pero obviamente a veces concentro más la visita en las comunas de Ñuble pero también voy a Los Ángeles también he ido a Arauco tengo deuda ahora con la visita que tengo que hacer a Tirúa no conozco Tirúa es la única comuna de la región del BIO-BIO que no la conozco yo creo que voy a tener que darme un lapso de tiempo bastante largo para ir hasta este lugar para poder estar con los profesores y para eso es que hice el día lunes domingo para estar el día lunes allá y después venirse a media tarde bueno y la gente lo quiera o no tú eres el embajador de nuestra provincia de nuestra futura Ñuble región y tú andas promocionando no solo a nivel local ni regional sino que también a nivel nacional y van a tener que seguir los viajes y van a tener que seguir en la senda porque de eso se trata de hacer ruido para que también nos vengan nosotros a conocer aquí a nuestra futura Ñuble región que ojalá así sea y lo más pronto posible como nos decían ahí a más largo es que hace un par de años atrás Ñuble no existía para ellos ni siquiera o Chillán Chillán no era conocido para ellos no estaba en su en su vocabulario no estaba en sus hitos de ciudad estando tan cerca incluso lo escucharon muy grande Chillán pensaban que era una una ciudad chiquita o las comunas después apareció Burles Ábales y Kirihue San Carlos Ñiquel Rankil entonces comunas que no siquiera estaban allá en Argentina tiene una una comunidad se llama Buta Rankil y tú muchos creían que Rankil era Rankil pero se le decían Rankil pero está acentuado como palabra aguda Rankil Rankil así es entonces muchas gracias pues Erex entonces por haber estado esta mañana aquí junto a nosotros informándonos ahora a seguir con tus actividades ¿cierto? y agendadas hacer mucho lobby durante el día claro y cuando vengan los empresarios del rubro del turismo o Edgar invitarlo para acá también para que nos comente un poco acerca de cuáles son los planes que se nos vienen en materia aquí de Albatro y también de Lou eso es muy importante le voy a decir entonces que tome contacto con usted para que nos puedan invitar y él tiene más porque está metido está asociado con la empresa con Yule Región también con todas las entidades que están abrazadas con Yule Región lo hacen con su nexo pero como el turismo que lo ha hecho muy bien la ciudad de Sandra también va a estar esta semana tiene llegando Argentina estuvo más tiempo en San Rafael ahí se hicieron compromisos San Rafael es más grande que Chillán tiene un tremendo aeropuerto que sale a Buenos Aires potencial de turismo en sus aviones entonces potenciar esa zona ¿cómo no va a ser beneficioso para Yule? porque algunos cuestionan ¿qué anda haciendo el presidente de Yule en la región para allá si no tiene nada que ver con el desarrollo? eso es no tener visión que somos un globo un mundo global globalizado las ciudades de Chillán las comunas más pequeñas Treshuacos Coelhemos Portezuelo Ning que no son conocidas afuera que tiene de malo que lo conozcan otras ciudades y luego que quieran venir a vernos que quieran venir a conocerlos que quieran visitarnos que quieran venir a comprar porque cada turista que llega a una ciudad tiene que alimentarse tiene que dormir y tiene que consumir claro y tiene que visitar conocer sacar imágenes y si saca la imagen y la lleva hacia afuera hoteleros gastronómicos de duro diversión de todo todos nos vemos beneficiados aquí todos con esta visita y llegar a esos mercados que hay que agradecer a Sandra Guastavino con su emprendimiento la revista orientadora turística que ella ha abierto caminos a niveles internacionales y eso realmente es muy valorable cuestionada o no ella es la única que está en este momento enfocada en potenciar el turismo en Yule la región así es y no hay más no hay más Erex yo te quiero contar a todos nuestros televidentes que esta semana nos van a estar visitando dos empresarias que están por inaugurar el Sand Park ahí en el cruce de Cato Camino Coy Hueco un gran centro de diversión que va a contar además con un área de shopping comida gastronomía un sector de boulevard así que va a estar muy interesante a fines de marzo abre sus puertas ahí en el cruce de Cato un poco antes de Espacio Cubo así para que estén atentos también aquí a nuestro programa nos va a venir a visitar también como tú bien lo decías Sandra Guastavino que nos va a estar comentando acerca de cómo fue su experiencia ahora en la comuna de San Rafael en este camino que ella está abriendo para hacer este intercambio turístico con nuestra provincia con nuestra futura Ñubla región también nos va a estar visitando esta semana Erex Claudia Arteaga nuestra Michile que logró quedar secta en el concurso internacional y esa sí que ella se comprometió también a estar esta semana porque ella retomó sus clases también al igual que todos los estudiantes ella estudia acá en la Universidad de Concepción así que todo eso y muchos saludos así que te voy a invitar ese día para que también la vayas a conocer todo eso y mucho más por supuesto esta semana aquí en nuestro programa Coffee Break yo te quiero agradecer Erex que tengas una excelente jornada muchas gracias por haber estado junto a nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial estimados amigos y ya regresamos con la lectura de prensa y mucho más aquí en nuestro matinal ya volvemos y mucho más